Aún no entiendo qué está pasando por mi mente otra vez ¿Será que me estoy enamorando de esos ojos color miel? Quiero perderme y aunque no quiera Cuando me miras me penetra el corazón Quiero perderme y aunque no quiera Cuando me miras me penetra el corazón Cuando me miras me penetra el corazón Cuando me miras me penetra el corazón Trato de negarme cuando estás cerca de mí Mi corazón se vuelve loco pues tú no eres para mí Debo confesarte que tú me inspiras al cantar Mi cuerpo vibra en el momento en que te empiezas a acercar Quiero perderme y aunque no quiera Cuando me miras me penetra el corazón Quiero perderme y aunque no quiera Cuando me miras me penetra el corazón 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 Quiero perderme y aunque no quiera Cuando me miras me penetra el corazón Cuando me miras me penetra el corazón Oh, 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 oh